Hoy te voy a contar tres secretos para que mejores tus tiros de tres puntos inmediatamente y puedas hacer tiros algo así. Así que si quieres comenzar a meter tiros como los que acabamos de ver, quédate hasta el final del video porque te voy a dar tres claves para que mejores esos triples inmediatamente. Así que vamos a ver la primera de las claves. Suena muy raro. Tiros de tres puntos, tres secretos, tres puntos, tres secretos. Bueno, vamos con el video. La primer clave o el primer problema que nos encontramos cuando vamos a tirar triples es que muchas veces no terminamos nuestra mecánica de tiro correctamente. Es decir, nosotros al momento de hacer el triple nos elevamos y soltamos rápido el balón por el miedo a que no llegue el tiro. Así que lo primero que nos tenemos que concentrar al momento de tirar nuestros triples para que los anotemos es que cuando nosotros hacemos nuestra mecánica, terminarla hasta el final y quebrar nuestra muñeca. De igual manera que si lo hiciéramos en un tiro libre o si lo hiciéramos cerca de la canasta, en los triples también tenemos que hacer la mecánica completa. Así que desde ahorita, grábate cuando haces tus triples para revisar si estás terminando tu mecánica de la forma correcta. Y recuerda, tienes que terminar la mecánica de la misma forma que si tiraras de cerca. Estás aquí y te elevas. Vamos a ver la segunda clave para tirar mejor esos triples. Pero antes te tengo que decir que al final del video hay una pequeña sorpresa, así que quédate para verla. La segunda clave que tenemos que aprender para meter más triples es tirar de una manera fluida o en otras palabras, tirar en un solo tiempo. Si tú no entiendes muy bien de qué va esto, tengo un video que habla específicamente sobre cómo tirar en un solo tiempo. Pero bueno, en resumen, tirar en un solo tiempo significa tirar de forma fluida. Es decir, que toda la fuerza que generamos desde nuestros pies hasta la fuerza que generemos con nuestras manos, sea todo como un reloj, funcione todo junto. Para tirar en un solo tiempo nos tenemos que concentrar en nunca frenar nuestro tiro. Es decir, desde que tomamos el balón hasta que lo soltamos tiene que ser fluido. Aquí, fluido. Una forma de tiro en un solo tiempo se va a transformar automáticamente en mayor rango de tiro. En automático, cuando nosotros aprendamos a tirar en un solo tiempo, no va a importar si estamos cerca o más lejos del aro, nuestra mecánica no se va a transformar. Ahora podemos tirar desde media cancha sin ningún problema y en la fuerza no va a ser un impedimento. Así que en cuanto termine este video, te voy a dejar abajo en la descripción el otro video para que aprendas a tirar en un solo tiempo. Ve a verlo. Ahí vas a encontrar algunos ejercicios para que comiences a hacerlo y en automático, en cuanto los empieces a practicar, vas a notar que la fuerza ya no va a ser un impedimento para anotar tus triples. Y en automático, tu porcentaje de tiros de tres va a aumentar. Vamos al tercer secreto y el más importante. Pero antes de eso, te tienes que suscribir, porque no puedo darte un secreto así de importante si no estás suscrito. Así que te espero. Corre, suscríbete. No podemos continuar. Muy bien, llegamos al punto número 3, el secreto más importante de los nuevos tiradores. El balance que tienen a la hora de tomar sus tiros. Tú te puedes imaginar en qué afecta esto. Con el paso del tiempo en el básquet moderno, es más normal encontrarnos con tiros caóticos. Es decir, tiros en los que no estamos bien balanceados ni bien parados y aún así tenemos que saberlos tomar con eficacia. Cada vez nos encontramos con más situaciones en las que salimos de una pantalla y tenemos que estar listos para tomar el tiro apenas vamos girando. O tiros en los que estamos botando y desde el dribbling tenemos que elevarnos para tomar el tiro. Tomar tiros desde step back, pasos laterales, todo esto. Por eso es importante y es la clave de los mejores tiradores actualmente. Si tú ves videos de los mejores tiradores con mejores porcentajes desde la línea de 3 puntos, te vas a dar cuenta que son jugadores que están listos para tomar un tiro desde cualquier posición. Y que normalmente no tienen los pies bien plantados en el suelo. Pero por esta razón tenemos que estar listos para tomar estos tiros. Tenemos que estar listos para tomar tiros en los que estamos desequilibrados. Es importante que aprendas a tirar con equilibrio. No importa si tienes los pies bien plantados en el suelo, tienes que aprender a encontrar ese balance en cuestión de segundos. Pero bueno, como te comento, esta es la clave más importante y la que te va a separar de los otros tiradores. Si tú aprendes a tirar con balance desde cualquier situación, vas a volverte el mejor tirador de 3 posible. Así que si quieres una rutina para mejorar tu balance y volverte el mejor tirador de tu equipo, solo tienes que dejármelo saber abajo con un comentario y yo te voy a subir una rutina completa con ejercicios y repeticiones para que tú entiendas cómo es que puedas mejorar este aspecto del juego que tampoco se entrena, pero que es la clave para ser el mejor. Muy bien, con esto vamos a llegar al final del video. Recuerda que en el básquet moderno es importante que seas un buen tirador de 3 puntos. No importa qué posición juegues, es indispensable que tengas un buen porcentaje desde la línea de 3 porque actualmente el básquet se basa en encontrar tiros abiertos para los mejores tiradores. Así que desde ya, sal a grabarte, revisa tus videos de cómo tiras y revisa este video y ve si alguno de los secretos que te compartí lo puedes aplicar. Tal vez no terminas tu mecánica de tiro o tal vez tienes un tiro poco fluido. Si ese es el caso, recuerda que abajo tienes el video para que empieces a mejorar tu fluidez en el tiro. O tal vez nunca has trabajado en tu equilibrio para tomar tiros con balance así no estés en buenas situaciones. Así que si ese es el caso, recuerda que me lo puedes dejar abajo en los comentarios y yo te voy a subir una rutina completa para que empieces a mejorar tu balance en los tiros y que vuelvas un tirador excepcional. Si te quedaste hasta el final del video, recuerda que te dije que tenía algo para ti. Solo tienes que ir a la descripción y ver qué es lo que te deje. Y el más importante. ¿Tú eres el que caminó? Ah. ¡Suscríbete al canal!